Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En Jalisco, el gobernador Aristóteles Sandoval pidió redoblar la presencia policíaca en el Estado tras la desaparición de seis jóvenes desde el pasado 7 de julio, tras acudir a una fiesta en una finca en Lagos de Moreno. El mandatario comentó que ya se reunió con sus homólogos de entidades colindantes para reforzar la búsqueda de estos jóvenes. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.